Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y en el informe de hoy vamos a estar hablando acerca de una serie de denuncias que han realizado diferentes personas colombianos afectados por empresas como Falabella, ETV, Claro y Grupo Éxito. Veamos el informe. Pues a través de nuestras redes sociales, que ya saben que son arroba cable noticias y arroba la chilito, ustedes nos pueden enviar sus denuncias y hemos recibido una gran cantidad de denuncias, por eso hemos decidido hacer una sección especial para todas las personas que tengan sus denuncias ciudadanas, pues nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Y justamente José Salazar es un afectado por la compra online y él nos ha contactado desde la costa colombiana y por eso vamos a establecer contacto con él vía Skype. Señor José, bienvenido hoy en el mundo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, hablemos acerca de su caso. ¿Qué fue lo que le sucedió? Pues normalmente soy cliente de Falabella, banco Falabella, tienda Falabella, donde normalmente llego a las tiendas. Soy magico. Una vez se presentó el tema de la cuarentena y hice una compra de un celular y nunca se hizo efectiva. El dinero fue consignado vía PC, en donde ellos mismos envían el link para hacer la continuación respectiva, pero no lo facturan. Hoy van 42 días, 42 días llamando, 42 días en donde ellos me envían los formatos para los reclamos, pero cada vez que en el call center me contestan la llamada, que no es fácil, me dicen algo diferente. Después de 42 días, esperando que primero 15, después 8, después 7, hoy me dijeron que tenía que esperar 25 días más. Entonces, uno aquí en la cuarentena, no podemos ir a reclamar a ninguna parte. Coloco la demanda en la CIC, la CIC me dice que demoran 10 días. El banco, uno hace el reclamo porque le dice uno al banco, señor banco, esto es un fraude, esto es una estafa, porque están usando mi dinero. Ustedes cuando me cobran mi dinero, pues yo se los consigno por mis intereses y todo. ¿Quién me responde por 4 millones de pesos que me tiene Falabella? Y que en estos momentos confinados no podemos salir, no podemos salir a reclamar, tienda Falabella está cerrado y en el call center nadie responde. Sí, señor, cuando usted realizó la compra de este artefacto, generalmente a uno le dicen cuál es la fecha estimada de llegada del aparato. ¿A usted cuándo decía en la página de Falabella que le iba a llegar? En Falabella, el asesor me comunica que me facturan, me lo envían al correo en cuestión de dos o tres días hábiles, me envían la factura de la compra. Viendo yo que pasaron siete días y no me llega, pregunto qué pasó. Y ellos me dicen, no se pudo efectuar la compra. Ah, listo, devuelvan mi dinero. Y como te digo, van 42 días el día de hoy y todavía nadie me responde. Solamente el banco en estos momentos me envió un link para contactar a unos asesores financieros para ver qué puedo hacer para que Falabella no solo que me responda por mi dinero, porque es que ellos están ganando intereses con un dinero que no es de ellos. Y yo mientras tanto confinado en mi casa, en mi hogar, esperando la devolución de ese dinero. ¿Y las personas con las que usted se ha asesorado, qué le dicen? ¿Cuáles son las sugerencias que le dan? Pues los asesores de Falabella me dicen que vaya a la tienda, pero la tienda está cerrada. Me dicen, vaya al banco. El banco, parro efectivo del banco me dice, pero es que la plata suya se la tiene Falabella tiendas, no Falabella banco. Entonces digo, ¿yo qué hago? Entonces me dicen, no, ya la superintendencia bancaria, la superintendencia de industria y comercio ya tiene la respectiva queja, pero entonces no hay alguien que uno pueda decir, vayan allá a Falabella y dígale, señor tesorero, consigue la plata al señor. O sea, no existe nadie en el call center que me pueda responder por esto. Y en los medios digitales que hay en estos momentos no podemos hacer nada. O sea, ¿a dónde va uno? La CIC, listo, llegan al formulario, me dicen, espere diez días más y mientras tanto, ¿qué hacemos encerrado en nuestras casas? Bueno, señor, ¿usted cuándo fue que se comunicó con nosotros? Justamente yo le contesté la llamada que usted nos hizo desde la costa. ¿Qué día fue que usted se comunicó con nosotros? Yo me conozco con ustedes hace quince días. Yo pensé que esto de Falabella iba a ser más rápido, pero ya viendo que son cuarenta y dos días, lo que llevo en espera, la verdad, el tema ya llega a desespero. Bien, contactaré a los medios, a los medios para ver qué se puede hacer, porque aquí no podemos hacer nada. Estamos, como le digo, confinados, respetando la norma que dice el presidente de la República y no podemos hacer nada. Quietos en nuestras casas. Señor José, pues gracias a usted por comunicarse con nosotros. Hemos recibido una gran cantidad de denuncias, por eso hemos decidido hacer esta sección en donde, por supuesto, vamos a estar escuchando y también denunciando todos estos abusos que cometen diferentes empresas en contra de las personas. Y a propósito, en esta época de pandemia de cuarentena en donde no podemos salir. Pues a usted, señor José, gracias por estar en Hoy en el Mundo. Lo invitamos para que continúe conectados con nosotros, ya que vamos a hablar con un abogado, un experto, que nos va a aclarar y nos va a decir qué deben hacer las personas en estos casos. Gracias, señor José. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, entonces vamos a establecer contacto con Camilo Ossal, es abogado, experto en Derecho Económico y trabaja en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido a Hoy en el Mundo. Gracias por estar con nosotros en Cable Noticias, Camilo. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para ustedes, para todas las personas que nos están viendo y escuchando hasta ahora. Bueno, ya escuchábamos entonces una denuncia, una de las tantas que nosotros tenemos aquí en Cable Noticias, de un señor que hizo un pedido hace ya mucho tiempo de un celular y resulta que ni el dinero, ni el celular, ni le responden y no sabe qué hacer porque ni siquiera puede salir de la casa. ¿Qué debe hacer entonces una persona en esta situación? Bueno, ahí es importante tener en cuenta para que todos los ciudadanos lo sepan. El Estatuto del Consumidor es un estatuto que ha sido diseñado justamente para proteger los derechos de todas las personas y básicamente lo que hace es proteger esos derechos del consumidor en tres sentidos puntuales y específicos. Uno en cuanto a la información, otro en cuanto a la calidad del producto y un tercero en cuanto a la seguridad del producto. Entonces, dentro de la información del producto, que es uno de los derechos propios que está protegiendo el Estatuto del Consumidor, que es esa ley 1480 del año 2011, aparece el tema de la publicidad, donde aquellos proveedores o productores deben ser muy claros al momento de poner un producto en venta y señalarle a las personas cuáles son esas condiciones mediante las cuales uno va a poner en venta el producto, de qué consta el producto, cuáles son esas características propias del mismo y adicionalmente cómo va a ser la entrega de este producto. Entonces, esos son los derechos que tenemos nosotros como consumidores frente a aquellos productores o proveedores de un bien o servicio en particular. ¿Qué ocurre? Durante esa relación comercial pueden existir muchísimas vicisitudes que hacen que pueda existir un incumplimiento. Y el mismo Estatuto del Consumidor nos señala a nosotros cuál es ese paso que se debe seguir para poder hacer efectivo ese derecho. Lo primero es que tengo que hacer la reclamación ante el productor o ante el proveedor. Es un paso previo que me exige la ley antes de acudir ante la autoridad competente. Entonces, yo hago la reclamación, la reclamación la puedo hacer a través de cualquier medio disponible que haya, si la empresa que está vendiendo el producto ha puesto a disposición un canal, pues se hará a través de él. Si no, podemos utilizar incluso los mecanismos tradicionales que siempre usamos, como es el caso de los derechos de petición, por ejemplo. Cualquier mecanismo mediante el cual yo acuda ante el productor o ante el proveedor, porque ambos son responsables solidariamente, y haga la reclamación en cuanto al incumplimiento que ellos han tenido, bien sea por un problema de publicidad, de información, el producto no me llegó, por la calidad del mismo o por la seguridad del producto. Ese es un paso previo que yo debo agotar. Yo lo hago, el término que tiene tanto el proveedor como el productor es de 15 días para darme respuesta a mí a esa reclamación que yo hago. ¿Qué ocurre si esta, que es el caso que ustedes acaban de mencionar, hice la reclamación y no me respondieron? Ya se entiende agotado este procedimiento, y entonces se entiende y la ley asume que la respuesta ha sido desfavorable. Es decir, como si el productor o el proveedor me hubiera dicho que no tengo razón. Ya el paso siguiente es poder acudir ante la autoridad de competencia, y lo puedo hacer en dos vías. Uno, interponiendo una queja administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Donde yo voy a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo puedo hacer por los canales virtuales. Hoy en época de pandemia, ellos tienen dispuestos, hoy día hay dos canales puntuales específicos. Uno es la página web, que es www.sic.gov.co. Ahí yo puedo interponer la queja correspondiente, y en esa queja pues señalar qué es lo que ha venido ocurriendo, y apunto la reclamación que yo hice, no importa si no tiene respuesta, pero que haya cumplido con los términos que ya señalé. También la Superintendencia ha puesto a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil que se puede descargar, está para Android y iOS, y donde los ciudadanos pueden interponer sus quejas correspondientes. Ha dicho el Superintendente en reiteradas ocasiones por redes sociales que las respuestas en la aplicación móvil tratan de ser en tiempo real. Entonces es un mecanismo, digamos, eficiente para poder tener un contacto más directo con el consumidor y tratar de ayudarlo. Eso en cuanto a la queja. Lo que busca la queja, y los ciudadanos deben tenerlo muy claro, es al final, si el productor o el proveedor incumplió, imponer una sanción. Eso es lo que se va a hacer a través de la queja. Pero bien, si lo que yo necesito o lo que yo estoy reclamando es una indemnización de perjuicios, pues yo puedo acudir por la vía jurisdiccional como si fuera a interponer una demanda, que lo puedo hacer ante la misma Superintendencia de Industria y Comercio, donde lo que voy a buscar ya es una reparación del daño específico que se me ha causado, y lo que busco es hacer efectiva esa garantía, que es una garantía que está contenida en la misma ley. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos denunciando, que es con Falabella, que hemos recibido una gran cantidad de denuncias, ¿cuáles serían las sanciones que recibiría Falabella y por qué las autoridades no actúan en este caso, por ejemplo, si ellos no están enviando los productos y son una gran cantidad de personas las que están denunciando esa misma situación? ¿Por qué no le ponen alguna restricción para que dejen de seguir haciendo esto? Bueno, las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio según el mismo Estatuto del Consumidor es cuando se interpone la queja correspondiente es de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales dientes. Esto se puede hacer cada vez que cometan la falta, es decir, cada incumplimiento se pueden hacer acreedor a una sanción adicional, que son sanciones que impone la Superintendencia una vez agotado el procedimiento. Lo que hay que tener en cuenta es que una vez yo interpongo la queja, la Superintendencia tiene que garantizar el procedimiento que está establecido en la misma ley. Entonces eso va a tomar unos términos, va a tomar unos tiempos porque la Superintendencia va a tener que llamar a la persona sobre la cual se esté presentando la queja, en este caso puntual falabela, para que ellos puedan también ejercer su derecho de defensa. Entonces eso va a tardar un tiempo. Lo otro que ha hecho la Superintendencia también en algunos casos es que ellos a través de la plataforma tratan, cuando se interponen este tipo de quejas, de acercar tanto al productor o proveedor como con el consumidor. Entonces lo que busca es tratar de acercarlos para llegar a algún tipo de conciliación. Eso puede ocurrir. Sin embargo, si las personas deciden no conciliar, porque supongamos yo lo que necesito es la devolución del dinero, a lo cual tengo derecho según el Estatuto del Consumidor, después de que yo he hecho la primera reclamación, pero el proveedor se niega a hacerlo. Entonces pues ya tendrá la Superintendencia que, en ese caso, cuando no se pudo conciliar, continuar con el proceso. Entonces lo que tienen que tener en cuenta hoy los ciudadanos es que, uno, a estas alturas, pues, y debido a todo el tema del COVID-19, pues se han aumentado muchísimo las quejas, se han aumentado muchísimo las reclamaciones por parte de los ciudadanos por incumplimientos en materia de consumidor, y eso puede ocasionar que de pronto la autoridad esté un poco colapsada. Pero la autoridad tiene la obligación, sí o sí, de darle respuesta a todas estas quejas que presentan los ciudadanos en un momento determinado. Lo que pasa es que, como usted ahora lo informa y como lo dice, es un proceso demasiado largo para una persona, por ejemplo, ok, el señor que hizo una compra de un celular de más de 3 millones de pesos, entonces él sí ya lo piensa más, pero una persona que haga una compra menor por un valor de 30 mil, 40 mil pesos para adelantar todo este proceso, pues es demasiado largo y es demasiado dispendioso, requiere de mucho tiempo, y al final realmente el consumidor no sabe si realmente se va a hacer algo o no se va a hacer nada y todo ese tiempo va a ser perdido. Bueno, pues digamos que eso podía ocurrir antes. Hoy día realmente la ley ha facilitado muchísimo el procedimiento, porque si bien la superintendencia tiene que adelantar un proceso, porque tiene que garantizarle el debido proceso y el derecho de defensa al productor o al comercializador, de todas maneras la obligación que recae sobre el consumidor es única y exclusivamente interponer la queja. Son dos realmente, uno hacer la reclamación directa ante el proveedor, y dos, posteriormente, cuando la respuesta ha sido negativa o no le han dado respuesta, interponer la queja ante la superintendencia que lo puede hacer en la plataforma virtual de ellos o a través de la aplicación móvil. Es decir, el trámite no es muy engurroso, es simplemente sentarse a redactar la queja como tal y ya el proceso, la recaudación de pruebas, todo lo que implica un proceso administrativo sancionador ya corre a cargo de la autoridad, que en este caso es la superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, hoy día las cargas realmente son muy pocas. Ahora, hace poco, en el mes de abril, el superintendente de Industria y Comercio habilitó, y eso es una posibilidad que existía en la ley, porque en los territorios se presentan muchísimo estos casos también, y en los territorios es mucho más difícil que pueda llegar el control de la superintendencia. Entonces, la ley y el Estatuto del Consumidor le da también esas facultades a los alcaldes municipales o distritales. Entonces, el superintendente de Industria y Comercio, en el mes de abril, sacó una circular donde le manifestaba a los alcaldes municipales y distritales que ellos podían adelantar la práctica de pruebas para esos casos en los cuales se estuvieran vulnerando los derechos de los consumidores. Los alcaldes podían adelantar la práctica de pruebas, adelantar todo el procedimiento, y enviarle el proceso al superintendente para que sea este, al final, el que imponga la sanción, si hay lugar a ello. Entonces, digamos que se trató también de ampliar un poco más el espectro para poder abarcar un mayor número de consumidores, sobre todo en lo que tiene que ver en los territorios. La pregunta es saber si los alcaldes han cumplido con esta obligación que está en el Estatuto del Consumidor, que ya ha sido también, digamos, habilitada por parte del superintendente y están adelantando estos procedimientos para proteger a los consumidores. Entonces, digamos que mecanismos hay muchos. Hoy día, las mismas herramientas tecnológicas le permiten a los consumidores poder hacer estas reclamaciones un poco más fáciles y digamos que al productor o proveedor cada día le resulta un poco más difícil escaparse del cumplimiento de sus obligaciones en materia de consumidor. Sí, Camilo. Pues a usted le agradecemos por ponernos en contexto y por aclararnos estas dudas. Por supuesto, vamos a estar de nuevo con usted porque cada viernes vamos a estar haciendo estas denuncias ciudadanas. Es Camilo Oso, abogado, experto en Derecho Económico y trabaja en la Universidad Externado de Colombia. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y que nos ven hasta hoy. Si quieres estar actualizado con todo lo que sucede en Colombia y en el mundo, te invito para que te suscribas a mi canal Chili News para conocer los últimos acontecimientos. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba la chilito. Nos vemos en un próximo informe.